¿Sabías que las personas en condición de discapacidad auditiva tienen otras dificultades comunicativas para relacionarse en la vida cotidiana? Conscientes de la capacidad transformadora de las TIC, la empresa de tecnologías de la información y Training, se dio a la tarea de desarrollar un software en la nube que de modo lúdico e interactivo permita evaluar capacidades auditivas en los pacientes y facilitar el acceso a soluciones para la rehabilitación.